Do-do-do-dole-be-produce Es carrito Es carrito Esta guía me pregunta a diario ¿Por qué yo la miro cuando ella lo mueve? La respondo que quiero bailar Tú solo ven y hazme un simple Ven acá y hazme un twerking La noche es muy larga, no te puedes ir Te la flaques, lo mueve muy bien Copia su ejemplo y ven amor Báilame twerking, oh, twerking, oh, twerking, oh Sinceramente tu culito me perroca cuando anda Chica de alu, hasta yo ya tengo ganas Esta guía me pregunta a diario ¿Por qué yo la miro cuando ella lo mueve? La respondo que quiero bailar Tú solo ven y hazme un simple ¿Por qué me miras cuando yo lo muevo? Se trata que eres un chico muy duro Esas ganas que tienes de mí Subieron cuando yo te hice en plan De ganar y bajar el pantalón Que te lo comeré todo Haz un twerking sin piedad Solo mira, dime ya Si me miras cuando andan Mi culito de fuerza Baila ese twerking que te hace temblar Esta guía me pregunta a diario ¿Por qué yo la miro cuando ella lo mueve? La respondo que quiero bailar Tú solo ven y hazme un simple This A11y Esta guía me pregunta a diario ¿Por qué yo la miro cuando ella lo mueve? La respondo que quiero bailar Tú solo ven y hazme un simple Quirking, 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 quirking Boy, I wanna dance, yo te sigo en Snapchat, tricking, tricking, now all is tricking Digo que te muevas con estilo animal, mueve, 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 tu bombo clap Eres peligrosa, boy, y dónde está, tú de la abuso no te va a criminal Hacelo bien, hoy quiero ir bailar, ya no le basta, pues solo se va Esta guía me pregunta diario, ¿por qué yo la miro cuando ella lo mueve? La respondo que quiero bailar, tú solo ven y hazme un simple Esta guía me pregunta diario, ¿por qué yo la miro cuando ella lo mueve? La respondo que quiero bailar, tú solo ven y hazme un simple TWERKING 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 TWERK Gracias por ver el video.